El siguiente programa es apto para toda clase de público. No contiene escenas de sexo o violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Ya viene Pariwelleando con vos. Hola, buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a esto que se llama Pariwelleando con vos. El programa de Telemedellín de la tarde antes del último sol. Para que compartan ustedes con nosotros, Pariwellear con nosotros. Aquí el significado de Pariwellear es conversar, tertulia, contar, preguntar, responder, indagar, resolver dudas, inquietudes, aprender. Eso es Pariwelleando con vos. Bienvenidos una vez más Natalia, buenas tardes. Muy buenas tardes Luis Alirio. Bueno, yo ya la había saludado. Sí, claro, pero aquí nos tenemos que saludar otra vez. Lo estoy haciendo en nombre de los televidentes. Claro, muy buenas tardes a todos. Son las cuatro de la tarde, tarde de Pariwelleando con vos. Recuerden, nos habíamos ido unos días, entonces le dice a su vecina, a sus amigas, volvió Pariwelleando y con unos temas que no se los pueden perder. Y hoy un amigo mío me había dicho, no, no me había dicho, es un amigo muy querido, un maestro, me ha enseñado muchísimo y no podríamos hablar de él o pensar en él si no habláramos de este tema. Es como, este tema del que vamos a hablar hoy es como parte de su vida, de su esencia. ¿Cierto Luis Alirio Calle? Pues sí. Sí, mire, yo, hay un tango que dice, yo me hice en tangos. Yo no me hice en tangos, crecí entre tangos. Yo soy de Yarumal, Antioquia, en el norte. Y pues como en todos los pueblos existe la típica calle del comercio, en la de Yarumal se llama La Caliente. Y esa calle siempre, cuando yo era un pibe para entrar, a ponernos a tono con el tema, cuando estaba pelado, yo oía tangos en todos los bares y cantinas de La Caliente. Tangos y rancheras. Y yo creo que en todos los pueblos, debe ser muy escaso el pueblo de Antioquia en el que no haya ocurrido eso, ¿cierto? De pronto los pueblos de Urabá, ¿cierto? Antioqueños. Pero los pueblos de la montaña, todos escucharon tangos desde hace mucho tiempo y rancheras. Y era tan impactante, Luis, que yo recuerdo a los abuelos vestidos, era como Gardel. Ellos tienen las fotos muy bien puestas con su sombrero. Y yo decía, pero ¿por qué son tan parecidos a Gardel? Y es que todos se querían parecer a él. Pero venga, yo me fui adelantando con el tema y usted iba a dar unas efemérides. Pero en parte también es porque el sombrero se usó durante mucho tiempo, no solo en América, sino en todo el mundo, ¿cierto? En los años 30, todo el mundo era de sombrero. Años 40... Por allá en los 60 ya empieza como a desaparecer, aunque uno ya ve, todavía ve uno gente de sombrero. Todavía ve uno gente de sombrero. Mire, antes de empezar, y bueno, ya ustedes han dado cuenta que el tema es el undécimo festival internacional de tango en Medellín. Ya vamos a hablar de eso. Hoy es 16 de junio, Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo en Lucha de Sudáfrica y Día Internacional del Niño Africano. Uno deduce que esto se celebra o se conmemora con motivo de lo ocurrido en 1976, algo que fue conocido como los disturbios de Soweto o Soveto en Sudáfrica. Jóvenes negros opositores a la política estudiantil en Sudáfrica por el apartheid protestaban en esa fecha, 16 de junio, las fuerzas armadas dispararon y hubo más de 500 jóvenes muertos en Sudáfrica. Triste fecha en Sudáfrica es hoy, 16 de junio. En 1955, también triste, 16 de junio, en Buenos Aires, Argentina, la Armada y la aviación naval bombardearon la Plaza de Mayo en un frustrado intento de golpe de Estado al presidente Juan Domingo Perón. Más de 300 muertos y más de 700 heridos. Bueno, en 1723, 16 de junio, nació Adam Smith, un escocés economista y filósofo muy reconocido históricamente, considerado el padre de la economía moderna. Y en 1829, 16 de junio, nació Jerónimo, jefe apache indio en Estados Unidos, en Norteamérica, quien junto a otro jefe indio llamado Cochise, luchó contra los ejércitos mexicanos y estadounidenses durante toda esa época de la colonización en Norteamérica y parte de Centroamérica. 16 de junio, muy bien, ahora sí, Natalia. Ahora sí empecemos a hablar de tango y del decimoprimero Festival Internacional de Tango en Medellín. Medellín es una ciudad reconocida en el mundo por el tango. Manrique se viste de tango, hay aroma de tango en todas partes y desde el 25 de junio empezamos a disfrutar de este festival. Es por eso que estamos hoy con el director del Festival de Tango, Julio César Sierra. Él ha sido el director desde el año 2012, es músico, compositor, ha trabajado en música durante mucho tiempo, esta es su pasión, le ha dado un gran nivel a este Festival Internacional de Tango. Julio César, bienvenido a Paribeleando con vos. Natalia, don Luis Alirio y a todos los televidentes un saludo cordial. Gracias. Es pianista, tenía un bandoneón y lo vendió. ¿Cómo hice eso, por Dios? Ay, no, no recuerdo esa historia que es triste porque siempre quise tener un bandoneón, lo tuve, pero me resultó una ganga de un piano de cola y pues en ese momento era mi sueño también tener un piano, entonces tocó sacrificarlo y ya me estaban ofreciendo dinero por el bandoneón, entonces bueno, pues tocó. ¿Y de dónde había salido el bandoneón? Casualmente una amiga de un amigo, yo tengo un acordeón, ni siquiera bandoneón, tengo un acordeón en la casa, es como argentino y yo, un acordeón argentino, yo debe ser un bandoneón o algo así, claro, me lo mostraron y ahí se quedó en la casa un tiempo y luego lo vendí. Piano, bandoneón y violín son el fundamento de hoy en día de una orquesta de tango. Hay otros instrumentos pero esos son los principales. Muy bien, 268-6033, 268-6033, ese es el teléfono para que esta tarde conversemos de tango, aquí en Medellín a todos o a la gran mayoría, nos gusta el tango, sabemos que los televidentes de este programa son personas que han crecido, han vivido, han cantado, han sufrido el tango, se lo han gozado, lo han disfrutado. Hay muchas cosas que preguntar del festival, de la programación, del tango mismo o así no sean preguntas, historias, pequeñas historias, opiniones, pareceres que ustedes tengan sobre esta música que de muchos modos nos identifica y que por eso pegó aquí, porque en muchas cosas se parece a las personas que habitaron cuando el tango empezó a hacer canción y empezó a hacer música. Muchas de las historias que vivieron en Buenos Aires las vivimos nosotros aquí y por eso esta música se quedó con nosotros. Un décimo festival internacional del tango, bueno ya está Jefferson de Santa Fe de Antioquia, listo. Ya tenemos a Jefferson desde Santa Fe de Antioquia. Jefferson, muy buenas tardes, no sabía que también te gustaba el tango, ¿cómo estás? ¿Cómo estás amigo de TMG, Nati? ¿Cómo estás? Un saludo, Jairio, pues ahí te viene en Facebook en una foto con el periodista, diríamos, ciudad de la Asamblea Apartmental, ¿cómo están todos ustedes por allá? Muy bien, Jefferson, gracias. Oiganme Jefferson en Santa Fe, ¿se escucha el tango? Tengo una pregunta para el director del tango, ¿hay posibilidad de que el tango de la ciudad de Medellín hace visitar a los municipios? Porque el año pasado probablemente el director del tango se vayan de Santa Fe de Antioquia, ¿y ese año también empieza a participar del tango en los municipios de Antioquia? ¿Y qué proyectos tiene más adelante del tango para la ciudad de Medellín? Muchas gracias Jefferson. Saludos Jefferson y bueno, te cuento, al ser un festival desarrollado por la Secretaría de Cultura de Medellín, pues primordialmente se realiza en Medellín, pero hemos ya tocado las puertas de área metropolitana, de otras entidades que nos puedan apoyar y extender un poco el festival y con otros recursos con seguridad estaremos expandiendo en próximas ediciones el festival. Porque sería un hermosuro. ¿Ustedes se imaginan en las calles de Santa Fe de Antioquia gente bailando tango? Sí, yo no lo asocio, yo no lo asocio mucho a la tierra caliente porque yo soy de Yarumal y eso es muy frío allá, pero se sabe que en Santa Fe de Antioquia, lo sabemos por nuestro secretario general de Telemedellín, que es de Santa Fe de Antioquia, que hay lugares muy bacanos en Santa Fe para escuchar oír tango. Yo escuché tango en Cartagena y en Soledad en Barranquilla, por ahí se cuenta una historia en Soledad. Y uno de los tangos más representativos de Colombia es precisamente de un compositor del Caribe, de Julio Erazo. Exactamente, sí señor. Lejos de ti. Lejos de ti. Lejos de ti, exacto, que se cuenta de en Soledad Atlántico, de una persona que andaba con un perro y siempre iba a un bar y hacía poner lejos de ti y se tomaba unas cervezas. Algún día ese señor se perdió y el perro quedó solo. Y el perro se acercaba al bar y cuando iba lejos de ti lloraba. No, que es esa hermosura. Eso es lo que hace el tango, ponerlo a llorar a uno normalmente, ¿cierto? Hice alguna vez una pequeña crónica sobre esa historia en el diario El Mundo, porque es real. Bien, hombre, el Festival Internacional de Tango de Medellín tiene ya historia. Esta segunda parte que viene desde 2006, 2007. Usted está de director desde el 2012, ¿no? Sí señor, así es. Tiene mucha historia el festival. Sí. A pesar de que hubo un bache largo de muchos años sin festival en Medellín. Así es, el festival comienza en el año 68 con el señor Don Leonardo Nieto, fundador de la Casa Gardeliana, dueño del Salón Versalles. Así es. En estas primeras versiones del festival tuvieron pues grandes, grandes como Troilo. Aníbal Troilo vino aquí. Aníbal Troilo, entonces, bueno, de los grandes, ahora también tenemos grandes, pero bueno, lugar donde las proporciones a Troilo, pues uno de los más importantes en el tango. Este festival era privado, pues lo realizaba Don Leonardo Nieto con apoyo de algunas entidades, pero no dejaba de ser un evento privado. Y hace 11 años el festival, por un acuerdo municipal, comienza a ser desarrollado por la Secretaría de Cultura de Medellín, de la Alcaldía de Medellín. Y es gratis. Y es, sí, entrada libre todos, todos los eventos. Las clases gratuitas, las conferencias, talleres, conciertos, el mismo campeonato, las inscripciones mismas del campeonato, del concurso, son también gratuitas. Mejor dicho, es imperdible, pues, o sea, no hay excusa para que se lo pierdan. O sea, las personas que quieren participar ya para el próximo año, estas inscripciones son gratuitas, ¿y cuál es el proceso que ellos deben seguir? Mira, más o menos en el mes de abril, hablemos del campeonato de baile, más o menos en el mes de abril, abril-mayo se abre la convocatoria, es un formulario muy sencillo, donde se inscriben todas las personas interesadas, todos los bailarines que quieran. ¿Todo en la página? Sí, en la misma página siempre hemos tenido todo, es la página de Facebook del festival, es un fanpage que simplemente en Facebook buscan Festival Internacional de Tango, Medellín, y allí siempre encuentran todo, desde la programación, como los mismos formularios, ya cuando estamos en época que no es del festival, ahí mismo salen los formularios de inscripción, tanto para el concurso de canto como para el campeonato de baile. En el 2015 estuvimos muy emocionados porque eran los 80 años, el aniversario de la muerte de Gardel, él murió acá en Medellín, en el Olaya Herrera, vino Ariel Ardid y con la filarmónica hicieron un gran concierto, ahora Ariel Ardid y la filarmónica se han ganado muchos premios, creo que fue la semana pasada que se ganó el premio... Gardel, Gardel 2017. Él va a venir, va a estar con ustedes, porque sabía que habían como negociaciones para que él viniera a recibir el premio también. Sí, yo hablé justamente con Ariel Lantier, está todavía en veremos la posible venida de él, en un gesto muy generoso, él quiere entregarle el premio a Medellín, a la ciudad, había propuesto que pronto este premio estuviera precisamente en el patio Gardel, que es donde está el monumento a Gardel, en el aeropuerto Olaya Herrera, pero bueno, eso está ahí todavía por confirmar, esperamos poder conseguir el recurso para que Ariel nos pueda acompañar. Vale destacar que este premio no es solamente de tango, el premio Gardel es un premio muy importante en Argentina, es un premio como los Latin Grammy, donde estuvimos nominados como mejor disco de tango, pues artista de tango masculino, y tuvimos la fortuna de grabar este disco precisamente en el marco del festival, en la inauguración del festival hace dos años, este mismo disco estuvo el año pasado nominado a los Latin Grammy, como mejor disco de tango. Undécimo Festival Internacional de Tango, hoy en Parigüeleando con Voz, ya seguimos. Esto es Parigüeleando con Voz, en Telemedellín, 20 años con Voz. Estamos hablando, hoy tenemos como tema el undécimo Festival Internacional de Tango en Medellín, y el 268-6033 es la línea telefónica para que llamen, pregunten, comenten, cuenten, hablen, con este tema que da para tantas cosas, pregunten, indaguen sobre la programación. Bien, antes de continuar, Julio le provoca tinto. Claro. Ya mismo se lo sigo con Natalia. Qué queridura, qué queridura la de Luis Alirio. Usted también quiere. Y con el aroma del café y el ritmo del tango, recibimos entonces a doña Consuelo Muñoz de San Cristóbal. Doña Consuelo, muy buenas tardes, Parigüeleando con Voz. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? ¿Le gusta el tango? Y agradecerles por tan maravillosos programas que presentan ahí, principalmente el de hoy. Muchas gracias, doña Consuelo. Se trata de los tangos y las rancheras y los viejos tiempos. Yo apenas tengo 70 añitos cumpliditos, pero me encanta. Yo amanezco donde están cantando un tango, ahí estoy yo. Ay, que ese es hermoso. ¿Y cuál es el que más le gusta? Ay, me gustan tantos. Ah, pero es coja uno. Primero que todo, los de Gardel. Ay, los de Gardel me encantan. ¿Y te gustaba Gardel cuando eras joven? Decías como, ay, qué hombre tan lindo. Cuando yo nací ya Gardel los había muerto. Eso está muy bien. Doña Consuelo, ¿tiene alguna pregunta para Julio César? Pues estaba, no, que lo felicito, pues a pesar de la, de, de, me parece pues que no está tan joven, pero tampoco tan viejo. Me encantaría, me encanta felicitarlo por la, por esa, por esa mentalidad que tiene, que lo que son las rancheras, los tangos y todas esas cosas, a mí me encanta. Tan linda, mil gracias, doña Consuelo. No, pero yo no la quiero dejar ir sin alguna historia. Usted tuvo que haber tenido alguna historia de amor con el tango. Cuente pues alguna. Es una historia, una historia que, mejor dicho, ni para qué contarla, no, de pronto un desengaño amoroso. Ah, entonces el tango se lo recordó. Doña Consuelo, muchas gracias por paribuelear con nosotros. Un abrazo para usted. Que esté muy bien, lo mismo les deseo y que felicitaciones, que no termines el programa. Gracias. Mira, a propósito de Gardel, para muchos el tango en Medellín pega precisamente porque Gardel murió aquí, pero no, no es tan así, ¿no? Es decir, cuando Gardel vino aquí ya se conocía el tango, ya había especialistas, conocedores, seguidores, porque aquí venía mucho cine mexicano y argentino, ¿cierto? Por eso pegaron tanto las rancheras y los tangos, pero no sólo por el cine, sino que es que justamente esto coincide con una época en la que había un montón de, mucha inmigración en Medellín. La gente venía de los pueblos, apurriada, digamos, por la economía, por el olvido del campo, por muchas otras cosas, por la violencia, por las dificultades y llegaban a Medellín, ¿cierto? Y caían al sector de Guayaquil, del Pedrero y cuando uno viene de otra parte uno está desarraigado, ¿cierto? Uno no tiene nada, ni en nada lo ata al lugar donde está, entonces hay una soledad tremenda. Un experto y coleccionista en tango que se llama Mario Ceballos, que fue gerente de RCN Radio en Medellín durante mucho tiempo, me decía que el tango es canción de soledad y de suburbio, y el suburbio son aquellos lugares de donde salieron personajes típicos del tango como el compadrito, el bacán, el compadre también, el compadrón, el malevo, el guapo, ¿cierto? Todos esos son personajes en el tango que también existen aquí con otros nombres, viviendo casi las mismas historias que el tango está cantando. Cuando Gardel viene aquí, aquí ya se conoce del tango, entonces Gardel no es ningún desconocido, es decir, es esperado como si hoy en día viniera, mencióneme usted, al más popular cantante del momento, y va a venir aquí y todo Medellín se mueve, ¿cierto? Y Luis, yo le hago una pregunta, ¿y por qué Manrique? ¿Por qué se asentaron en Manrique o Manrique porque es tan famoso con el tango? Pues, es decir, yo exactamente no sé por qué, pero la verdad es que Manrique ha sido tanguero desde que se conoce con ese nombre, ¿cierto? El tango ha prosperado principalmente en Medellín, en Guayaquil y en los barrios en general, pero Manrique tiene como algo especial, donde el tango pegó, donde hubo muchos bares con nombres incluso copiados de Buenos Aires, incluso cuando don Leonardo Nieto, como mencionaba Julio, concibió la idea de fundar la Casa Gardeliana, que la apertura de esta casa fue en 1972, pues se le ocurrió que fuera en Manrique, justamente en la 45, que para muchos ha sido, más que Guayaquil, el corazón del tango en Medellín, ¿o no, Julio? Así es, de hecho la estatua donde rendimos siempre homenaje el 24 de junio queda ahí a una cuadrita de la Casa Gardeliana, sobre la misma 45, ahí está la escultura de Gardel. Tenemos una llamada desde Caldas, desde Caldas, Gonzalo Córdoba. Gonzalo, muy buenas tardes, Parigüeleando con vos. Muy buenas tardes, los estoy extrañando y los voy a decir en verso, ese programa siempre nos ha capacitado, nos ha educado el programa Parigüeleando. Don Gonzalo, nos estaba haciendo mucha falta, ¿usted cómo ha estado? Excelente, felicitaciones por ese gran programa que siempre nos viene formando la comunidad en general, a Don Luis Alirio Calle, a Natalia Roldán y al experto en tango. Sí señor, muchas gracias. ¿Le gusta el tango, don Gonzalo? Yo, por mi padre, mi padre era un amante del tango, desagustadamente ya está fallecido, y mi madre era feliz viendo bailar tango. Yo bailé de todo, no pude aprender a bailar tango, pero me hubiera gustado. Entonces, para el experto, una pregunta, Medellín se inmortalizó, fue por la muerte de Carlos Gardel acá en el Ola Herrera, o antes ya había esa acogida. Y segundo, hay una polémica que dicen de que Gardel no fue tan bueno como muchos creen que habían otros. Para que usted me ilusca si esto es así o no es así. Y muchas gracias por el programa y que sigan con esa gran formación para nosotros. Muchísimas gracias, don Gonzalo. Muy rico volverlo a escuchar. Déjeme antes de que usted responda decir algo sobre Manrique y lo que preguntaban. Manrique era un suburbio y muchos inmigrantes no se iban a quedar en Guayaquil viviendo, buscaban dónde llegar. Y Guayaquil fue uno de esos sectores que acogió a mucha de esta gente. Entonces, el tango tenía dónde, había, era abono perfecto para sembrar el tango, pues como semilla. Ahora sí, la respuesta. Bueno, para responderle a don Gonzalo. Hay muchas, muchas razones que relacionan a Medellín con el tango. No es solamente la muerte de Gardel. Ya don Luis Alirio nos contaba una, que es el cine que se consumía no solo en Medellín, sino en Latinoamérica. Era el cine argentino y mexicano. Por la sencilla razón que mucha gente no podía leer, no sabía leer. Entonces, así llegar a cine americano con subtítulos, pues no lo podían ver, no lo disfrutaban tanto. Y este cine sí lo entendían. Claro, como los musicales de Pedro Infante, como las películas de Carlos Gardel. Entonces, por supuesto, toda esta música y toda esta influencia queda. Pero, por mencionar otros así rápido, el fútbol. El fútbol trae mucha, mucha cultura. Todos estos argentinos que llegaban a ese aspecto. En Medellín, yo, bueno, no voy a declarar hincha acá de ninguno, pero sí le hago fuerza al nacional. El Medellín es uno de los equipos más viejos, más antiguos de Colombia. Tiene ya más, no sé si me equivoco. Yo creo que es el más viejo. Tiene más de 100 años. Y muchos de los argentinos que llegaban al nacional o que llegaban al Medellín, pues por supuesto traían su cultura. Sus familias, su cultura. Y el ritmo de moda en este momento era el tango. O sea, no es. Ahora, si ustedes ven a cualquier futbolista, él llega con su musiquita, con sus audífonos. En esa época llegaban con sus discos, con sus rocolas, con su matecito, con la misma cultura, con el mismo cuento. Y claro, esa música se quedaba. Esa es otra de las razones. Otra que podemos añadir es que muchos de los artistas del momento, que otra vez repito, el tango era el género del momento, el ritmo del momento. Al ir de gira para Estados Unidos era una parada técnica a Medellín o Bogotá o en muchos casos Cali, porque el ferry que iba hasta Nueva York saliera de Buenaventura. Entonces, era una parada técnica y muchos de ellos aprovechaban a prensar sus discos en Medellín o en Bogotá. Y es por esta la razón que en muchos de los discos o los LPs o incluso los más antiguos, los acetatos de 78 revoluciones, encontramos que un lado es música andina colombiana o pueden ser porros o música colombiana en general y por el lado B son tangos. Bueno, me puedo quedar acá diciendo mucho más. Además, el mismo, a raíz de este intercambio cultural, también la relación que tenemos del mismo lenguaje, o sea, el mismo parlache. Digamos, para ellos el lunfardo en ese momento que era, por decir el parlache de maleo o el parlache del tango, la relación, o sea, no es en vano que nosotros digamos vos, que utilicemos palabras como farra, como tombo, que son del maleo, creemos que son palabras paisas. El tombo proviene de algo que se llamó el vesre, en el lunfardo le aplicaban, o sea, volteaban las palabras, entonces, el revés de botón es tombo. ¿Y por qué de botón? Porque el uniforme de los policías era con unos botones enormes y le decían ahí viene el botones o el botón y le voltearon la palabra y apareció tombo y así se quedó. Qué historias muy tan buenas, estamos pariweleando delicioso, pero en este momento vamos a ir por más tintico, aproveche usted también para ir a traer su tinto, su fresco, su chocolatico, porque vamos a unos mensajes institucionales en Pariweleando con vos. Y continuamos pariweleando con vos, y es que cuando a uno le hablan de tango, aquí en Medellín le hierve a uno como que la sangre, como que los antepasados vienen y le hablan a uno al ladito, yo aquí estoy como si tuviera a mis abuelos al lado, recordándolos, oyendo esos tangos con sus sombreros, con esos vestidos, qué épocas, qué épocas aquellas. Y tenemos unas llamadas de un lugar muy especial, a los que les gusta el tango en Manrique, un saludo muy especial, y más aún para Luz María Ardila. Luz María, muy buenas tardes, pariweleando con vos. Buenas tardes, pariweleando con ustedes. Muy feliz de compartir esta tarde, porque yo generalmente trabajo a esta hora, pero por circunstancias estoy en la casa, entonces feliz de ver un programa que para mí significa mucho. ¿Por qué? Porque a mí el tango no solamente me trae recuerdos, porque crecí con mis papás escuchando tangos, mi papá todos los sábados, cuando yo vivía en Belén, todos los sábados se reunía la familia y escuchaban tangos y boleros, entonces yo crecí con esa música. Pero el amor también me acercó al tango, porque mi esposo es el hijo, es uno de los hijos de Héctor Galán, la voz mayor del tango. Vaya, qué bien, con razón. Está muy unida el tango. Doña Luz María Ardila, el Manrique, pues muchas gracias por contarnos esto y por su testimonio. Y mire, usted decía, parece que mis abuelitos me estuvieran hablando, lo cual es cierto, pero eso contribuye a... Nos dijo viejitos, mejor dicho. Eso contribuye a lo que piensan muchos y es que el tango es música para viejos, se ha dicho a menudo. Pero mire, Calamaro acudía al tango y Calamaro arrastra jóvenes, miles en el mundo. No, las películas Angelina Jolie y Brad Pitt tienen una escena con el tango, muchísimas películas... Y mire, el director del Festival de Tango de Medellín es un muchacho y es compositor, pianista de tango, es decir, también le jala a otros géneros, pero ahí está. O sea, que el tango no creo que sea un género destinado a morir, no lo veo así. Vengan, antes don Gonzalo había preguntado y se nos había escapado esta parte de la pregunta de don Gonzalo. Carlos Gardel, amores y desamores, había gente que decía que sí cantaba muy bien, otros que no. ¿Cuál es su opinión, Julio César, de Carlos Gardel? Pues es una opinión ya muy personal y también muy subjetivo uno decir quién era el mejor. Hay unos que dicen Magaldi, hay Hugo del Carriel, ahorita hablábamos de Dante. Carlos Dante. A mí me encanta, por ejemplo, Goyeneche. Pues hablando ya en el tiempo, no de su época. Lo que sí decían de Gardel es que no era muy buen guitarrista, ustedes ven en las películas que muchas veces está haciendo... Guitarra, sí. Pues supuestamente tocando guitarra, pero no está haciendo la digitación o digamos el acorde que es. Pero es que era el artista del momento, o sea, es como si hoy... Bueno, en ese momento no habían tantos artistas como hoy. Hoy, tú me ves un par de acá en mil artistas y ya cualquier persona que sube algo en redes es reconocida. En ese momento era de los únicos que eran cantantes o cantores, pues como se denomina. Y también actuaba en cine, o sea, era el chacho de la película, como se dice. O sea, que fue por eso también que le llegó tanto a la gente, fue por el cine más que... Sí, claro. Obvio era un cantor reconocido y todo, y pues obviamente la interpretación de Gardel es magistral, pero el hecho de que fuera también un actor, pues obviamente potencializa todo esto. Vayamos al tema de la cumparsita, que pues le da nombre a este festival, el de este año que empieza el martes. Es decir, un décimo festival internacional de tango de Medellín al compás de la cumparsita, pues uno de los tangos más célebres de la historia, del que más versiones hay sin duda. Esa es la razón por la que escogieron ese... Bueno, está cumpliendo 100 años. Sí, pues Medellín no era ajeno a la celebración mundial del centenario de la cumparsita. Como bien decías, es el tango más famoso, el tango más reconocido, más grabado. Uno de los tangos también que ahorita hablábamos es el choclo. El choclo, sí. Pero cualquier persona conoce la cumparsita, y es el tango a nivel mundial que es más reconocido. Y también, pues uno de los más antiguos, que ya cumplió precisamente 100 años. Lo cierto es que el choclo fue primero que la cumparsita, y por eso se habla casi como el primer tango, que tampoco es exacto, pero sí se le da ese reconocimiento. Pero sí, tal vez tiene mayor versión, más número de versiones, la cumparsita, la bailan más, es más popular. Y es un tango más bailado, y eso hace tan... radica ahí la importancia, el baile, y el hecho de que los bailarines escojan este tango. Primero porque hay una versión muy, muy utilizada o muy reconocida, que es la de Juan de Arienzo, de la orquesta de Juan de Arienzo. Y esta es la preferida de los bailarines muchas veces, pues por ser muy marcada. Entonces, esto hace que también sea muy reconocido por eso. Y es que lo del baile es tan hermoso que, por ejemplo, yo tengo una amiga rusa, vino el año pasado a Medellín, y ella lo que vino a Medellín fue a conseguirse un profesor de tango y a tener clases de tango todos los días. Gracias, ella tiene clases de tango en el país donde está viviendo ahora, pero quería venir a Medellín y me dijo, hoy la voy a estar viendo, porque para ella el tango, ella no sabe por qué, imagínense desde Rusia, pero se muere por el tango, ha aprendido a bailar tango, baila mejor que yo el tango, que bailo muy poquito. Entonces es como esa emoción de saber que nosotros sí somos una capital mundial del tango. Y le quería preguntar sobre el maestro uruguayo Gerardo Matos Rodríguez, porque todo esto también tiene que ver con este decimoprimero festival. Sí, Gerardo Matos es el compositor precisamente de la comparsita. Él no era un músico, digamos, muy estudiado, era más un aficionado en ese momento. Obviamente después siguió sus estudios, pero su hermana era la que sabía escribir partitura, era la pianista que podía tocar lo que él escribía. Perdón, lo que él escribía no, porque no sabía escribir música. Precisamente la hermana es quien le ayuda a escribir la guía básica de la comparsita. Que inicialmente no es un tango. Nació como una marcha estudiantil, entonces, bueno, pasa el tiempo, esto fue a finales del 15, de 1915, y se estrena en el 1916 con un arreglo del pianista Firpo. Este pianista hace los arreglos para su orquesta y es estrenado en un café muy importante de Montevideo, que era La Giralda, en 1916. En 1916. 268-60-33, le recordamos la línea telefónica para que llamen y nos hablen de tango, nos cuenten o pregunten lo que quieran sobre el festival, la programación del festival. Y bien, continuamos con... Bueno, esa historia termina por allá como en el 24 cuando el compositor y letrista Pascual Contursi escribió una letra que no se llama La Comparsita, sino Si Supieras, pero con la música de La Comparsita, y le da el tema a Gardel para que lo cante, y claro, eso en la voz de Gardel. Ya, coge vuelo, ¿cierto? Y es, digamos, la versión más escuchada, la de Gardel, sin duda. Si la semana entrante quiero ir al Festival Internacional de Tango, ¿para dónde me voy? Bueno, pues... No, pues a todos. ¿A todas partes? Ah, no, porque aquí en el Canal Parque va a haber tango. Ah, ojalá. Ah, entonces a todas partes no, cuéntenos dónde vamos a estar bailando tango y escuchando tango y aprendiendo del tango. Bueno, aunque es un festival itinerante, el festival está a lo largo de la ciudad, pues, como bien dice, pero nos concentramos en tres puntos importantes este año. La competencia de baile va a estar en el Teatro Metropolitano. Allí pueden ir desde el martes a las diez y media. Recuerden que es sin boletería, que todos los eventos son sin boletería y con entrada libre. Este campeonato de baile tiene diferentes competencias todo el día, o sea, que pueden entrar a cualquier hora. Si usted está en el trabajo y salió temprano, ve, son las cuatro... ¿Hora de almuerzo? Bueno, hay un break justo en la hora del almuerzo, pero alcanzan de pronto porque hay unas competencias que van a estar comenzando después de la hora del almuerzo y, pues, se pueden programar de una. Me voy para el Metropolitano y seguro encuentran alguna de las competencias de las diferentes categorías que están todo el día. Julio César, esperemos un momentico y continuamos con lo que va a pasar la semana entrante aquí en Medellín porque tenemos una llamada desde Bello. Socorro Zapata, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿ustedes cómo están? Muy bien, ¿y usted, doña Socorro? Pues será bien, gracias. Mire, de aquí en el municipio de Bello para... Pues lo felicito por el programa, cuando no lo veo mucho, me gusta mucho. Pero la sección de hoy me encanta mucho más porque soy fanática del tango. Y en Bello sí que se escucha, ¿no? O sea, yo que no escucho mucha música, pero es de niña, me gustó mucho el tango. Y lo que no me gusta, o sea, lo que más me gusta a mí es el tango clásico. Es una danza muy bonita, es una danza como de amor. Pero ya cuando hacen, digamos, yo lo llamaría piruetas o movimientos que las levantan o no sé qué, ya no me gusta mucho. Me gusta el resalón, es muy bonito. Es una danza de amor. ¿Usted lo baila, doña Socorro? No, me gusta mucho la música, tengo buen odio para la música, pero no he tenido como la oportunidad de aprender a bailar tango, me gustaría, sí. Pero ya con la edad, pues ya no sé si me abra mi cuerpo. No, no hay edad, la edad es acá, pero doña Socorro, Yo pregunto aquí a Julio César, yo creo que vamos a tener también clases de tango. Sí, es la oportunidad, doña Socorro, que aprenda, porque precisamente la gente cree que bailar tango es ir a hacer piruetas y todo esto, eso es tango de escenario y precisamente lo que decía doña Socorro es que le gusta el tango de salón y la idea es que en las milongas, pues, y lo común es que se hace de tango de salón, entre concierto y concierto tendremos clases gratuitas, también talleres de los pasos básicos, no hay que ser un experto para... ¿Y eso dónde va a ser eso? Eso en el 23, 24 y 25 de junio en Plaza Gardel, ahí tendremos la Feria Tanguera, allí podrán encontrar... A la Feria Tanguera, sí. Allí podrán encontrar todos los, pues, todos los relacionados, desde comida, todo, mejor dicho, todo lo que tiene que ver con tango, pero también dentro de cada concierto, mientras se organiza cada orquesta o cada agrupación, está una pareja de baile enseñando estos pasos básicos. A doña Socorro, muchas gracias por la llamada, continuamos pariboleando con vos y hablando de tango después de este corte de mensajes institucionales. Esto es Pariboleando con vos y hoy tenemos como tema el undécimo Festival Internacional de Tango en Medellín, cuyo tema central es La Cumparsita. Quería hacer una... anotar algo a propósito del baile del tango y del tango como de Buenos Aires y de Medellín, y es que sin ser tema de películas, el tango aparece en muchas películas, ¿cierto? En este momento me acuerdo de dos que incluso en el título está, y es El Último Tango en París con Marlon Brando y María Schneider, y en una película muy reciente de Al Pacino, Perfume de Mujer, cuando este excoronel o coronel retirado del ejército estadounidense, ciego, baila un tango, siendo ciego y lo baila perfecto, justamente es un tango por una cabeza, ¿no? O sea que el tango está en muchas partes en el mundo, y en salones de alta elegancia se baila tango, que fue tan proscrito durante tanto tiempo. Pero bueno, volvamos al Festival Hombre. Pero don Luis, vea lo que tenemos aquí. Ah, Margarita Medina en el barrio Boston. Margarita, buenas tardes, bienvenida. ¿Qué hubo don Alirio? ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Pues bien, oyendo el programa, porque es que yo soy muy, mucho, me fascina el tango. Bueno, primero porque yo tenía un amigo, muy amigo, muy amigo. El nombre artistico de él es Juan Carlos Maciel, y lo perdí de vista, y quiero saber, él cantaba tango en la Gardeliana, donde Leonardo Nieto, que era muy amigo mío Leonardo, toda esa gente y todo, y yo lo perdí de vista, y quisiera saber, porque usted habla con toda esa gente, que a ver si, sí, él era muy conocido, él se llama como Martín López, pero el nombre artístico de él es Juan Carlos Maciel. Bueno, pues vamos a ver si Julio sabe de él. No, no lo tengo ahí presente. De pronto se perdió el panorama de Margarita. Mucha gente que pasó por la Casa Gardeliana, ya no es ubicable, ¿cierto? La Casa Gardeliana duró abierta mucho tiempo, como dije, desde 1972, muchísimo tiempo, y allá se vivía, porque a mí me tocó, y yo fui a la Gardeliana, y uno vivía ese ambiente que los tangos describen, y cosas que uno ha leído en novelas, o en ensayos sobre tango y sobre Buenos Aires, el tango de la Guardia Vieja, que llaman, la Gardeliana se parecía a eso que uno leía. Pero bien, volvamos al festival. Le iba a preguntar, Julio, que, a ver, si los programan, todas las personas que van a cantar y artistas que vienen son importantes, pero hay unos imperdibles. ¿Cuáles son esos? Sí, tenemos una programación, como bien lo dices, todo es importante, pero yo me atrevo a decir que el de este martes, la inauguración, es uno de esos eventos imperdibles. Que Telemedellín transmitirá. Sí, este evento tendrá la unión de la orquesta de la red de escuelas, la orquesta de tango, para los que no la conocen, es una orquesta de niños que vienen desde los 10 años, hay semilleros incluso donde son más pequeños, y van hasta los 16, otros que ya son más preadolescentes, y es muy lindo ver a estos niños tocando con un nivel impresionante que ya han tocado en Buenos Aires, dejando en alto el nombre de Medellín y del tango de Medellín. Ellos se van a unir con la filarmónica de Medellín, haciendo una versión inédita, una versión original que hemos realizado para la comparsita precisamente. La idea es que esa noche nos acompañen alrededor de 100 parejas de baile bailando la comparsita, precisamente rindiendo homenaje a este tango. Bueno, esa misma noche tenemos una primera parte de tangos colombianos, precisamente a rescatar y mostrar... Hay muchos tangos colombianos, ¿cierto? Vamos a empezar, de hecho, con Lejos de Ti, pues que es de los tangos más reconocidos, que son colombianos, pero hay tangos inéditos que se van a estrenar esa noche con arreglos originales que se han creado para esta versión. También tendremos a un invitado que es Carlos Palacio, el cantautor Pala, más conocido como Pala. Ah, Pala. Él es tanguero, fuera de ser un cantautor. Pala es muy bueno. Sí, y tiene un... ¿Y es de Yarumal? Ah, sí, también. Sí, sí. Que valga la cuña. Él tiene unos tangos muy lindos, escogimos un tango de él y también una versión que él hace de Atenti Pebeta, que es un tango muy antiguo, que está en lunfardo. O sea, si tú escuchas ese tango, no... No lo entiendes. No lo entiendes. Es como si estuviera en chino. Sí. Claro, porque es todo lunfardo, pero hay algo muy bueno que hizo Pala, que es precisamente como traducirlo, pero traducirlo al parlache. Ni siquiera al cristiano, pues mejor dicho, sino al parlache. Entonces va a ser una experiencia bonita ahí. Bueno, de ahí seguimos con un artista que a mí, a nivel personal, me transmite demasiado. Es un guitarrista y cantor muy importante. Él se llama Nahuel Penisi. Era un cantante, un músico callejero. Lo conocí hace 12 años. En una calle de Buenos Aires, que es la calle Pedatonal Florida. Luego un amigo el año pasado me dice, mira, ¿qué tal este cantante para que lo invites? Entonces, me sorprende ver el video, pero no caí en cuenta que era la misma persona que había visto hace 12 años. Y finalizando el año, precisamente los Latin Grammy, me encuentro a Nahuel Panici como invitado especial y músico que estaba haciendo una intervención en los Latin Grammy en una de estas galas. y es impresionante, o sea, es... No se lo puede perder nadie. Es un... Él es invidente, entonces la forma como toca guitarra es impresionante. Muy bien. Tenemos una llamada. Adelante. Desde Santa Mónica. María Muñoz, en Santa Mónica. Buenas tardes, María. Buenas tardes. Parigüeleando con vos. Sí. Sí, señora. Adelante. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Muy contenta de ver el programa y quiero aportarles una anécdota que tengo mi señora mamá con 97 años y mi mamá es una seguidora pues enferma de Carlos Gardel. Claro. Inclusive ella cuando era joven ella vivía en Guarne y se vino a pie desde Guarne hasta Lola Guerrera a ver el siniestro de Carlos Gardel. Ay, a pie. Y mi mamá no lo puede olvidar tiene un cuadro grandísimo en la sala de él y se sabe los discos de él pero mejor dicho mi mamá adora los tangos y todas nosotras te crecimos con esa música. Muy bien. María Muñoz en Santa Mónica gracias por su participación su testimonio, la anécdota qué maravilla. Bueno, nos quedan tres minutos. Nos quedan tres minuticos entonces les quiero recordar hay muchos volantes en lugares de la ciudad pero lo más importante y lo más fácil en la fanpage del decimoprimero festival internacional de tango Medellín pueden encontrar los sitios, las obras, todo para que puedan disfrutar de este festival de tango que es gratuito. Valga decir que Telemedellín transmitirá el comienzo, el inicio del festival el martes a partir de las seis de la tarde y el sábado 24 cuando va a terminar bueno, el festival termina es el domingo el 25, sí el 25 pero el sábado por la noche hay un concierto especial, fenomenal hay que mirarlo, hay que verlo y Telemedellín estará ahí. Sí, ese sábado estaremos con una con una cantante que se llama Inés Cuello ella recientemente estuvo en Japón una gira y en España una gira muy exitosa estará al lado de una de una agrupación local que se llama F31 y estará también, perdón Lucila Juárez y la orquesta de Ángelis ¿y el bandoneonista que fue de la orquesta de Piazzolla? Víctor Lavallén él estará el 25 él era arreglista arreglador como se denomina de Pugliese y era bandoneonista de Pugliese ¿pero de Piazzolla también? tocaron alguna vez juntos ¿cuándo está él? el 25 en Plaza Gardel en Plaza Gardel o sea el domingo muy bien terminamos terminamos lastimosamente 48 artistas internacionales 180 artistas locales para que vean que también los locales vamos a estar aquí en el Festival Internacional de Tango Julio gracias director del Festival Internacional de Tango Julio César Sierra gracias por haber venido hombre y allá nos veremos en el festival no a todos les dejo la invitación y mil gracias por el espacio Natalia y don Luis Alirio y a ustedes siempre los vamos a esperar aquí en Parigüeleando con Voz este programa de Telemedellín 20 años con Voz Parigüeleando con Voz programa para saber por donde va el agua al molino ¡Chao!